Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Mario y Luigi Dream Team Bros. Bueno, estamos en el mundo de los sueños, atrapados, y vamos a ver como podemos salir de aquí. Eh, no sé como podemos salir de aquí. Vale, hay un elemento luiginario, ya me parecía a mí. No, a ver. A ver, no, jolines, que me lío yo sola, perdón, eh. A ver, salta, salta, vale, sí, eso es, por aquí arriba. Vale, que me estaba yo liando. A ver. Interesante. ¿Qué pasa, duerme, Berto? La nieve abunda en esta región. Pobre hombre. Estoy lleno de nieve. ¡Qué viento huracanado! ¿Se podría apartar la nieve como ese viento que ha soplado? Distingo otro poco de nieve por allí. Deberíamos intentarlo con esta de aquí. ¡Ah, la festival del humor! ¡Un tornado espectacular! Ya eres uno con el viento. Mario, ¿estás bien? ¡Un sueño hecho realidad! ¡Estás cabalgando a lomos del viento! Pobre duerme, Berto, otra vez. Venga, que ya está. Cuando adoptes la forma de cono, pulsa A para desencadenar un tornado. Mientras sopla, puedes mover a Mario con el botón deslizante. Vale, hemos aprendido tornado. Recuerdo otras zonas con tal cantidad de nieve. Vale, vamos a ver. Nada, aquí no podemos hacer nada. Vale, pues tenemos que ir por abajo. Para romper la nieve, que es lo que estábamos haciendo antes. Pero claro, aún no conocíamos el ataque luillinario. A reventarlo todo. Así me gusta. Vale, bueno. No, no, no. Jolín, que estoy boba, ¿o qué? ¿Por qué no me estás dejando...? Ahora, leche. Es que no me estaba dejando... ...hacer esto. ¿No? Perdón por el retraso, en serio. En serio, perdón por el retraso. Vale, se abre esto y entonces ahora ya podemos pasar. ¡Uepa, que me lío! ¡Ah, sí! No preocuparse. Sube, Luigi. Vamos a ver qué más. Madre mía, no sé ni dónde tenemos que ir, ¿eh? Todavía quedan bastantes salas, parece. A ver, ¿qué es eso? ¿Quieres beber agua de la fuente? Espérate que primero voy a guardar, porque la última vez que bebí agua de la fuente fue game over. Vamos a guardar, no vaya a ser el demonio. Venga, sí. Vamos a beber agua de la fuente. El fresco y dulce sabor del agua de la embriagadora esencia recorre los cuerpos de Mario y Luigi, sumiéndolos en un sueño profundo. ¡Ah, mira, me cura! ¡Maravilloso! Genial. Campamento base número 6 del monte Pijama. El camino de aquí adelante separa a los hombres de los infantes. Para descender, sigue este camino. Vale, pero déjame ver primero. Malditos cosos creo que me ha dado. Bueno, nada, ni para él ni para mí. Uy, no sé cuál es. ¡Toma! ¡Acerté! ¡Dale! Venga, bueno, pues unos cuantos me he llevado. Me he llevado algún golpecillo, pero bueno. Voy a por el robotingo. Que no me gustan nada esos robots de bombas. ¡Catapum! ¿Verdad? Catapum chimpum. Vale, a ver. Derecha, izquierda, derecha, arriba. Derecha, izquierda, arriba. Pues nada, me han tenido que dar. Este ataque siempre me da una vez al menos, así que pues bien. Pues bien estamos. Ahí estamos, venga. ¡Regalitos! Pantalón luchador, ultra champi. Derecha, izquierda, abajo, arriba, izquierda, derecha. Bueno, sí, como pueda. ¡Arriba! ¡Mario! Es que, ¿sabéis qué pasa? En este fallo muchísimas veces porque no me obedece. Que eso me da bastante rabia, la verdad. Y ese va a escapar por patas, vamos. Adiós. Hombre, sin daño tampoco, ¿eh? Pero bueno. Vale, bueno, hemos conseguido. Lo malo de este juego son las batallas que son un poco cansinas, pero bueno. Venga, pieza número 8. Solamente nos faltan dos. A ver si salimos ya de una santísima vez del monte Pijama. A ver, espera un momento que voy a mirar el mapa. Bueno, voy a ir por aquí por la izquierda primero, a ver. Vamos a ver. Ahora les echo yo ataque. Vale, arriba. Por arriba. Por arriba. Por arriba otra vez. Y ya está. Voy a saltarle al Gelus. Uno menos. Es mejor atacar con el martillo a estos, pero es que no me gusta el martillo. Bueno, de hecho a los de fuego solamente se les puede atacar con el martillo. Vale. ¿Ya te cansarás? Vale, ya se ha cansado. Martillo. Venga, ahora se convierten en hielo. Vale. 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 Ya te cansarás, pedorro. No, martillo no. Quiero salto. Que me gusta más. Eso. Lo malo de este juego es que las batallas duran un montón. Y no te puedes permitir tampoco saltarte muchas batallas. Porque si no, luego los bosses te pelan. Así que nada. Ajo y agua, como se suele decir. Eh, no sé dónde demonios estoy yendo, pero... Uy, mira, le salta encima. Vaya por Dios. Vaya por Dios, me ha muerto, de hecho. Fin de la partida. Yuhu. Venga, vamos a volver a intentarlo. Pero es que estos son unos asquerosos de cuidado. Es que me matan todo el tiempo, de hecho. Toma. ¿Te gustó? Madre mía. Y me atacan estos ahora. Y no me he fijado por dónde vienen, además. Ya está. Liada. Es que le doy y me hace esto. Recupéreseme usted un poquito, aunque sea. Anda. Y vamos a por los robotingos. Que dan... Muchos problemas. ¡Buah! A ver, en estos no me arriesgo porque paso. Uno menos. Vamos con el martillo que les hace más. Creo a estos, porque pega a todos. Mira, mira cómo huyen. Los muy cobardes. Vale, vamos a usar un... Superchampi. Aún me habré quedado corta comprando Superchampis, eh. A ver. Gracias. Quería... Espera, espera. Ostras, qué rayada, tío. Es que no tengo ni idea de por dónde tengo que ir, ¿vale? Campamento base número 7 del monte Pijama. No solo de músculo vive el hombre. Ejercita el cerebro. No seas zote. Buen consejo. ¿Y esto qué? A ver. Ahí está. No sé, ¿eso para qué sirve? Lo de ejercita el cerebro no lo llevo yo muy a la orden del día. ¡Amigo! Vale. Ahí está. Ejercita el cerebro. Decían. Será sencillo, decían. A ver, para. Vale. Vamos a ver, eh. Estoy pensando. Que de vez en cuando no es malo. Ven, ven. Ven, Roquita. Hay que llegar más cerca. A ver, que esto es más complicado, ¿eh? ¿En serio que me tengo que poner justo encima? Bueno, pues ala, me pongo justo encima. Ha salido bien de chiripa, pero bueno. Una de ellas se quita. Y la otra ahora iremos, a ver. Me encantas, Mario. ¡Ale, para arriba! Eso es. Demasiados controles para mí. Siempre me lío. ¡Venga, va! A ver, que pasen. ¡Meh! Ahora. Eso es. Fácil, cómodo y para toda la familia. Ahora. Ok. Vale. Con esto podremos tirar para allá, para la derecha. Y ahora, pues podemos pasar. ¡Uipa! ¡Jolín, que estoy boba! Venga, tirar para adelante. Es que como tiene tantísimas salidas los mapas, pues yo ya me rayo mazo. ¡Quita! ¡Quita! Súper jarabe. Vale. Vale, espérate. Que vuelva atrás y que vuelva a ponerse. Bueno, pues nada, le he dado. No pasa nada, va. ¡Uf! ¡Tres robots! Nada menos. Es que me las como, pero con patatas las bombas todo el tiempo, ¿eh? Estas menos, pero... Esas menos, pero estas... Creo que es la primera. Vale. Ah, y estos también atacan ya. Vale, que guay. ¡Hala! Que os den. Bueno, que guay. En realidad sí, porque así mueren ya. Y me dejan en paz. ¡Catapum! ¡Ah! ¡Vivido uno! Pues me LOL. ¿Todavía no te mueres? Roboting wasqueroso. Ahora ya sí. Ni siquiera le hace falta que a los Luigi's le peguen. ¡Venga pa' tu casa! ¡Eso es! A ver. Muy bien. Podemos ir derecha o izquierda. Venga, vamos por la derecha, que es por donde estamos yendo todo el rato. Ahí hay una tubería. Y ahí hay otra. Vamos a ver. ¿Esto dónde nos lleva? Ah, pues vale. Esto solamente era para conseguir monedas. Bueno, no pasa nada. Vamos por el otro lado, pues. Vaya, hombre. Le quería saltar, pero como Luigi es así de especial y no salta. Mierda, me dio. Bueno, no pasa nada, va. Vamos a gastarnos esto. Y vamos a saltarle a los gélidos. Venga, uno menos. Y todos de fuego ahora mismo. ¡Eh! Pero si te había dado, asqueroso. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No nos cansamos. No, quiero saltaros. Me gusta más. ¡Ale! Madre mía, qué pesadez, ¿eh? No me dejarán en paz. Cuidado con eso. Venga. Venga. Sal. Venga, que vuelva. ¡Pero Luigi, hijo mío! Bien. Campeón. Un montón de monedas. A ver, quietos ahí. Creo que sí que le he saltado. Bien. Yo sé que hay ratos que estoy callada, pero es que... Estoy en plan seria. Vaya, eh, eh. Que le había dado. ¡Vaya! Vaya, por Dios. Bueno, pues me muero. Da igual, le daremos a volver a intentar. Todo el rato me matan los monstruos rancios, pero bueno. Así es el juego este. Difícil como el solo. Sé que se puede intentar en modo fácil y tal. ¡Cómo mareo! Ya está. ¡Hala, GG! Voy a darle a modo fácil, ¿vale? Pero por no estar aquí esta mañana. Que sí. Que me da igual utilizar el modo fácil. Ah, mira. ¿Qué pasó? Ya los maté a todos. Y encima me curan. Esa no. Esa no. Ah, o esa sí. Madre mía. Esto es para retras, eh. Vale, sí. Es para retras. El modo fácil. El modo fácil es para retras. Pero bueno. Para retras y youtubers. Que tienen prisa. Vamos a ver. En serio, no. Es que no voy a salir de este lugar nunca. Creo que voy a hacer esta sala y punto. Vamos a ver. Necesitamos. Esto ahí. Y ahora, Luigi, métete. Y ponme agua aquí. Para que yo rebote. Boing. Boing. Unas plataformitas ahí. Ahí. Y ahora supongo que necesitaré el hielo en otra parte. Para subir. Empuja. Veamos. Uy. Agüita aquí. Vamos a ver si hay algo más. Super fruto. Vale. Y eso ahora. Vale. Perfecto. No, no. Para arriba. Para arriba. Mira. Lo hice bien al boleiro. Como siempre. Todo lo que sale bien es al boleiro. Vamos a ponerlo frío. Que cree el... El bloque de hielo. Quieto, fieras. Vale. Espérate. Que voy a pillar las monedas. Ya que estamos... Ah, vale. Esto es lo mismo. Bueno, nada. Por si lo hacías al revés. Vaya. Ya está. No pasa nada. Campamento base número 8 del monte Pijama. Cuidado con las tormentas. Pues son traicioneras. No me digas. Bueno, chicos. Yo creo que vamos a dejar por aquí el capítulo. Bueno, ahí hay una tubería. Pero da igual, tío. Y yo vamos a dejar por aquí el capítulo. Que ya llevamos mucho rato. Y el próximo día, pues ya más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Para que siga siendo Link. ¡Oh, soy Ganon! ¡Soy Ganon! ¡Oh, soy Ganon! ¡Oh, soy Ganon! ¡Oh, soy Ganon! ¡Bes! ¡Soy Ganon! Gracias por ver el video.